La exposición Le Cliché Alemant 1917-1918 en el Parque de Bruselas revela una colección de fotografías tomadas en el país por encargo de la Alemania nazi en el periodo en que sus tropas ocupaban Bélgica durante el final de la Primera Guerra Mundial. Fue entre 1917 y 1918 cuando el gobierno alemán envió a Bélgica un equipo formado por los mejores expertos de la época en historia del arte, arquitectura y fotografía. Su misión era catalogar y registrar los principales monumentos del país ocupado que deberían servir de herramienta publicitaria para el régimen nazi. Esta muestra reúne una centena de las 10.000 fotografías de iglesias, castillos, monumentos públicos y otros sitios emblemáticos del país. El Instituto Real del Patrimonio Artístico creado en 1948 es el guardián de los negativos originales, los cuales están disponibles para consulta en su sitio oficial balat.kikirpa.be. La muestra permanecerá en el Parque de Bruselas hasta el 17 de septiembre y empezará enseguida una gira por diversas ciudades belgas. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.